¿Qué es el debate? En realidad es la continuidad. Hay algunos que dicen que Chertorivski jugó de Esquirol. ¿Tú estarías de acuerdo con ello? No, yo creo que él está jugando de buena fe, pero me parece que es un actor irrelevante. En realidad, si la gente quiere un cambio, debe votar por la posición de Taboada. Quienes quieren continuidad es Brugada. La tercera oportunidad de MC, creo que Chertorivski es una buena persona, pero creo que el partido no ofrece algo positivo. Creo que MC a nivel nacional está jugando una estrategia que es más bien opositora a la oposición. Entonces, para los chilangos hay dos opciones. Y creo que el día de ayer sí quedaron claras esas dos opciones. Creo que la gente no está interesada en los detalles, sino en ¿quieres más seguridad? ¿quieres más medicinas? ¿quieres mejor movilidad? Si crees que ya lo tienes, vota por la continuidad. Si crees que no lo tienes, vota por Taboada. Creo que eso está sobre la mesa. Y el segundo tema es el temperamento. Estos debates ayudan a conocer el temperamento de las personas. Ayer vimos a un Taboada muy confrontativo. Vimos a una Clara Brugada complaciente con la continuidad, también confrontativa. De hecho, ella es la que inició los ataques. Ahí están las dos personalidades, las dos inteligencias, las dos propuestas. Y eso es lo que la gente se hace una idea con este tipo de debates, Pepe. ¿Quién crees que lo ganó? ¿Quién crees que ganó el debate? Yo creo que lo ganó Taboada, porque fue más incisivo, fue más combativo. Le señaló de forma concreta a Brugada las deficiencias. Pero además que Brugada representa 27 años de gobierno. Entonces, ya por definición, ella representa una continuidad que siempre tendrá defectos. Lo que voy a decir es que el presidente López Obrador fue un protagonista del debate, porque sus políticas estuvieron sujetas a una discusión como la de retirar el apoyo a las guarderías infantiles, etcétera. Que destacaron los intercambios y acusaciones por presuntos actos de corrupción, pero que fueron evadidos por los dos principales contendientes. Nada dijo, por ejemplo, Brugada sobre la adquisición de ese inmueble en 339 pesos. Clara creo que propone convertir a la Ciudad de México en una ciudad de clases medias. Ese es un tema que ha sido recurrente y que se explica, porque en realidad las elecciones del año 2021 mostraron que las clases medias no están con Morena. Sin embargo, hoy tiene un problema, Pepe, que es el que el presidente de la República reprueba a quienes aspiran a mejorar su condición social y los llama aspiracionistas. Creo que hizo bien Tabor en recordar que la Ciudad de México ha sido gobernada desde hace 27 años por miembros de este grupo y también le parece relevante su señalamiento sobre el clientelismo cuando se compromete a que él nunca condicionará los apoyos sociales al comportamiento electoral. Y bueno, el otro gente, Salmón Chertorisky, creo que conoce muy bien la ciudad, que tiene propuestas, pero sí le afecta a su postulación por Boivito Ciudadano, el partido de Dante Delgado. Diría también que, en mi opinión, a los tres contendientes les faltó contundencia. Y por último, Pepe, que vale la pena señalar el enorme contraste en las reacciones de Xochitl y de Claudia sobre el debate. Xochitl escribió, muy bien, gran participación en el debate chilango, demostraste capacidad, carácter y las mejores propuestas para atender las necesidades de todas las personas de la Ciudad de México y no tengo duda de que serás el próximo jefe de gobierno de nuestra ciudad. Y en contraste, Claudia escribió un lacónico, felicidades, Clara. Me parece que es interesante señalar esto. Lo primero que tengo que decir es, de verdad, ya cambiemos los formatos de los debates. Estos debates, todos llenos de reglas, acartonados, en donde los moderadores prácticamente se restringen a dar la palabra y a ver que se hayan cumplido los tiempos, pues realmente a los únicos que benefician son a los candidatos que están súper protegidos de los ataques y de las críticas de los otros candidatos. No obstante, sí hubo estas críticas, hubo estos ataques, y yo te diría que como la que tenía más que perder en este debate, siendo que va a la puntera en las encuestas, era Clara Brugada. Creo que Clara sale relativamente airosa de este debate y pues no la acabaron noqueando, digamos, a pesar, como te digo, de que los formatos no ayudan, no contribuyen en nada a un verdadero debate, Pepe. Sí, también quisiera resaltar que hubo una feria de propuestas que se prometieron muchas cosas. Una de las pocas cosas buenas que tuvieron los moderadores es que la periodista les preguntó, bueno, ¿y cómo lo van a pagar? Una pregunta muy relevante, porque le están prometiendo a uno el oro y el moro, y resulta que no hay dinero de dónde pagarlo, y bueno, pues los tres candidatos de alguna manera en su estilo dijeron, ah, no, nosotros, yo sé cómo, de dónde voy a sacar el dinero. El dinero ahí está. Este, yo sé cómo hacer, hacerlo para sacarle el dinero. Y bueno, pues como los moderadores ya no pueden contrarreplicar y decirle, pues a ver, a ver, explíqueme bien cómo, pues nos quedamos con la idea, ¿verdad?, de que ellos, este, pues, de que torearon esa pregunta, cuando a mí me parece fundamental, Pepe, porque, insisto, todos están prometiendo programas sociales, obras de infraestructura, mejor salud, mejor educación, todo eso suena precioso, pero todo eso cuesta, Pepe. Se llevó a cabo el debate entre los aspirantes a gobernar la capital del país, tres propuestas que se reducen a dos, porque una no solo es una candidatura testimonial, sino representa las mismas posiciones de la derecha, que regrese la corrupción, y nuestra compañera Clara abrugada Molina, que cuenta con la trayectoria, la experiencia, la solidez de una mujer de izquierda consecuente, un millón de metros cuadrados de obra pública frente a nada, de Santiago Taboada, Santiago Tajada, le dicen por haber encabezado el cártel inmobiliario y todos los desarrollos de corrupción que hay en la alcaldía Benito Juárez, 50 propuestas, solo ayer en el debate, 50 propuestas, presentó su momento, 100 con mucho conocimiento, con mucha solidez, con seriedad, la oposición ofrece hasta lo que no, porque sabe que no va a ganar, como si no hubiesen gobernado el país, casi por 90 años el PRI, y durante dos sexenios, uno en la usurpación de Calderón, en el caso de Acción Nacional, no hicieron nada de lo que dicen que van a hacer, y Guanajuato es el Estado con más violencia, o sea, como si ellos pudieran presumir de nada, son muy caraduras, la verdad. Entonces yo creo que muy bien, Clara Brugada desarrollando cada tema, respondiendo, haciendo cuestionamientos muy serios a la honorabilidad de Taboada, que él no respondió de ninguna manera. Traen ahí una insidia en contra de Clara que se desvanecerá como todas las intrigas que hacen, y la verdad es que yo creo, tal post-debate que le llaman todos los comentaristas, o la mayoría, dice la derecha que nos favorecen, para ellos en la posición que respaldan, diciendo que ganó Taboada el debate, pues ahora sí que yo tengo otros datos, pero más allá de toda esa discusión, el 2 de junio les vamos a volver a ganar. diferentes cristales con los cuales mirar este debate, desde luego que Clara Brugada tenía encima de ella la tarea pues muy difícil de defender que se ha hecho con esta ciudad, que en muchos aspectos se cae a pedazos dentro de los últimos pues casi 30 años. Bueno, del año 1997, para acá que ha gobernado en alguna de sus modalidades PRD o Morena, llevaba esa carga porque las promesas que hace Clara Brugada pues caen por su peso en el centro de Ciroli y porque en esos 27 años no cuidaron el transporte público, no cuidaron la salud, no cuidaron la educación, no propusiste los centros para los adultos mayores, etcétera. En ese sentido tenía la posición más difícil, más fácil Taboada en efecto que de las delegaciones de la Ciudad de México es la que tiene mejores indicadores en varios índices, ¿no? En el índice de violencia, en el índice de mantenimiento de escuelas, en el índice de trámites en el sector público, que tiene una delegación muy bien calificada, mejor calificada la Benito Juárez que Iztapalapa para que, digamos, comparemos a candidato con candidato, ¿no? Pues las propuestas creo que se mantuvieron en un nivel de generalidad diciendo, pues, ¿qué se va a hacer? No escuchamos aún cuando Salomón en las propuestas diciendo, yo tengo la propuesta y la respuesta. Pero si me dijeras, Pepe, ¿qué es lo que más destacas del debate? Te diría, primero, las menciones, múltiples menciones de Clara Brugada hacia Claudia Sheinbaum, no tanto a López Obrador. Segundo, una cosa un tanto cuanto contradictoria, diciendo, la delegada de Iztapalapa en contra del presidente e incluso de la candidata oficial de que quiere una ciudad de clases medias. Bueno, los spots y todas las cosas ensayadas los vemos todos los días. ¿Cómo los vi? Yo vi a una Clara Brugada muy estudiada. Todo su principio fue, no es un debate. ¿Tiesa? ¿La viste tiesa? Actuada, ensayada. Ensayada. No, no es un debate. Un debate es una confrontación de ideas. Más natural. Esto parecía un monólogo. Le dijeron, ¿quieres que decir esto? Ensayó, es más, hasta tenía coreografía, ¿no? Así, así. Eso es. Luego, cuando se pone nerviosa, empieza a mecerse en la silla. ¿Eso qué quiere decir? Pues es ansiedad, pero da esta imagen en donde empieza a hablar usando la palabra utopía, utopía, que es sueño, se mece y voltea al cielo muy poco real. Ahora, en los debates es muy importante. ¿La estamos viendo? ¿La estamos viendo? Mira, la estamos viendo ahora. Yo por ahí subí también un video donde se mece en la silla y ahí sale... Sí, estuviste muy, muy activa en las redes sociales anoche, te estábamos siguiendo, te seguimos. En tiempo real viendo estas reacciones, pero mira, el problema es que estaban leyendo, tanto ella como Santiago Taboada. Leían, sí. Jacqueline Kennedy decía, si vas a hablar en público debes de tener la cortesía de saber... De ver a los ojos, claro. Y de saber de lo que vas a hablar. Ahora, en televisión es tan importante aprovechar y hacer ese contacto con la cámara. Mira, está viendo para abajo, viendo para abajo. Y incluso, Clara Brugada se refirió seis veces en el debate en sus participaciones a Claudia Sheinbaum. Y dos de ellas las hizo viendo la mesa y en otras rascándose la nariz. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando te sientes inseguro, bueno, se relaciona al engaño, es un comportamiento asociado al engaño. Porque cuando estás estresado o no convencido de lo que vas a decir, se producen catecolaminas que generan comisón en la cara. Y entonces, ella dice, bueno, con la pandemia hubo mucho crecimiento en la ciudad y pues, se agacha. Y ahí le dudas. Y ahí le dudamos. Ahora, para mí el momento del debate fue el de la improvisación. Cuando a Santiago Taboada le dicen, tiene cuatro segundos, ¿los quiere o no los quiere? Ya estaban así como siguiendo y dijo, no, 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 sí los quiero. Y ahí da una declaración a la cámara, sin leer, y con una sonrisa que comunica esperanza. Eso es lo que esperamos en los debates, el ver emociones en tiempo real. Correcto, más allá del verbo, de lo que ensayaron, porque sí, yo vi a Santiago Taboada muy pegado al guión, vi a Clara muy pegado al guión, a Chertorisky lo vi un poco más suelto. Un poco más suelto. Pero es el que menos tiene que perder. Claro, y además sabe muy bien de lo que habla. Él cuando habla de salud, sabe perfectamente... Fue secretario de salud con Felipe Calderón. Sabe perfecto de lo que está hablando. Sacó lo de las palomitas, que son esas cosas de las que se acaba hablando. Ajá, sí. Hubo un debate donde George Bush voltea y ve su reloj y todo el mundo... Había propuestas y había discusiones y el día siguiente la nota es que volteó a ver el reloj. La nota es que sacó las palomitas. Pero se contradice porque saca las palomitas y después dice hay que ser serios. Entonces, ¿palomitas o somos serios? No, como que las dos cosas no. ¿Quién te comunicó más de los tres? De Clara Brugada, de Salomón Chertorisky y de Santiago Tawada. A mí me convenció más Santiago Tawada. Me hubiera encantado que no usara... Si tú ves las imágenes de la mesa, tiene un tiradero de documentos. Sí, sí. O sea, si estaban hablando de desarrollo humano y él quería hablar de dignificar la vida de los policías en la ciudad, me parece valiosísimo. No necesitábamos los papeles. Correcto. Yo creo que sabe los dos, también Clara Brugada, sabe perfectamente de lo que hablan. Ojalá no tengan estas referencias. Y bueno, la otra cosa que me llama la atención es la voz de Clara Brugada. Sale como... como sin fuerza. La vez pasada que venimos quedó de tarea a hablar de la voz. Eso es, sí. Y hoy queríamos hablar de las voces de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, de Jorge Álvarez Maínez. Bueno, y la de Clara Brugada que como que... La estuve escuchando, le falta tono, le falta fuerza. Es como cuando... Bueno, yo me acuerdo una vez que me operaron, te ponen anestesia y la voz como que... No alcanza a salir. Vamos a escucharla si quieres. Mira, vamos a escuchar a Clara Brugada cómo se expresa. Lo ponemos, ¿no? Por favor. Voy a platicarles acerca de otro eje que son las utopías. Las utopías son grandes espacios públicos transformados que han beneficiado a cientos de miles de personas. No importa el tema porque se le desmaya la voz, se le acaba. Hay una frase de Benjamin Disrael que dice nada revela más el carácter de una persona que su voz. Y sí, o sea, todo lo que dice tu voz, o sea, con la voz puedes saber si alguien te pide una disculpa si realmente está arrepentido. Si alguien te dice estoy comprometido con la voz, ¿sabes? Si sí o si no. Ahora, se sabe que preferimos las voces graves. Las voces agudas no son persuasivas y por eso Margaret Thatcher tomó clases con un maestro de teatro para que le bajara la voz, para que fuera más persuasiva. Más convincente. Más convincente. Pero a ti te ha de pasar, Pepe, que a lo mejor alguien no te ha visto y vas y pides un kilo de jamón y cuando oyen tu voz voltean así como... Sí, sí. Me pasa, sí. ¿Sí te pasa? Sí, sí me pasa, sí. Bueno, eso se llama imagen de marca y los políticos darían todo por tener eso. Si escuchas la voz de Claudia Sheinbaum la identificas inmediatamente porque además tenemos oyéndola un tiempo. A ver, háblanos de las voces de Claudia, de Xochitl y de Maynes. La voz de Maynes, pues volvemos a la imagen de marca. Si la escuchas no sabes quién es. ¿No? No deja huella, vamos, no tienes huella pero es por falta de conocimiento. Es pues porque acaba de salir y está muy... El presidente de la república tiene voz de marca. El presidente de la república tiene voz de marca. Salinas de Gortari tenía voz con marca. López Portillo. López Portillo, claro. Era un gran orador. Sí. Pero, por ejemplo, la voz de Claudia Sheinbaum, es que tu voz es como tú eres. Decíamos que Claudia Sheinbaum es muy racional, es de ideas muy claras, pero no es muy expresiva. Es poco emocional, decíamos. Es poco emocional, es muy poco emocional y entonces cae en el monótono. Estaba pensando cómo explicarlo porque los términos de la voz, del tono y el timbre son muy aburridos. El monótono es como si vas a la feria a una rueda de la fortuna, ¿no? Y es así, chucu, 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 así para arriba y para abajo. El cerebro necesita la montaña rusa, necesita subidas, bajadas, todo eso son chispas, chispas en el cerebro. Y la voz de Claudia Sheinbaum es como una rueda de la fortuna. Es la rueda de la fortuna. Monótona. Monótona. El cerebro no soporta 40 segundos de escuchar a alguien monótono o te duermes. A ver, vamos a escuchar parte de lo que dice, el tono en el que habla Claudia Sheinbaum. A ver. A ver, la gobernabilidad. Sí. Es indispensable rescatar la gobernabilidad de la ciudad que se ha perdido en el actual gobierno. Ese es en el 2018. El actual gobierno representado aquí por Alejandra Barrales es un gobierno fallido. Nos falló en seguridad, nos falló en servicios públicos, nos falló en el servicio del medio. Eso es un debate pasado. Es que lo que yo quería mostrar de ahí es cómo ha cambiado su voz. Ese es en el 2018 y tiene mucho más matices su voz que ahorita. Ajá. ¿Por qué? Ahora ve la de ahorita. A ver, se le actuará. A ver. Como niños chiquitos, ¿no? Viaja en carretera, en avión. Es la rueda de la fortuna. Y bueno, si escuchas los videos de aquí venimos en el coche, vamos a Oaxaca y... Sí, sí. ¿Y qué hay de Xochitl? Xochitl tiene el rotaísmo, que es esta dificultad con la R, que la compensa con una gran expresividad. Ella maneja un montón de tonos. Y esos tonos, además, se vinculan con lo que hablábamos la vez pasada, en la sonrisa. Vamos a regresar el consejo de promoción turística, porque queremos que Cancún siga siendo un destino que lo conozcan los jóvenes, con una conversión pública y privada. Es más espontánea, más expresiva. Tú sabes que, por ejemplo, estas empresas que tienen los call centers, donde contestan llamadas, ¿sabes que algunos les ponen un espejo enfrente y los hacen sonreír? Porque dicen que cuando sonríes se nota en la voz. Sí, claro. Entonces, eso es lo que podemos sacar de Xochitl, que como sonríe, aunque no la estés viendo, su voz genera esta empatía. La pregunta es ¿qué va a ocurrir después? Es decir, lo que quería Putin prácticamente era consolidar el apoyo popular interno, que en una guerra, hay que decirlo, siempre la población cierra filas con el presidente en turno. Él se dedicó a hacer la reformulación de la Constitución para ir desapareciendo paulatinamente a la oposición, es decir, Venezuela. Es decir, no tiene el poder, digamos que la Asamblea, el Congreso, el Parlamento, el Poder Judicial, no existen, es una farsa ya en Rusia y con ese control que tiene, bueno, se va a perpetuar hasta cuando él decida dejar la presidencia de Rusia, y en un momento muy ágil. ¿Qué tal malo es para el mundo que Vladimir Putin prolongue su estancia en el poder por un quinto periodo y puede haber un sexto en el 2030? Yo creo que es malo desde el punto de vista que es impredecible ahora. En la diplomacia siempre se habla de que lo predecible es lo más importante en una democracia en el sentido de que ya sabes cómo puede actuar un personaje, un político, un diplomático con base a su historial, es decir, que no cambie. Pero aquí, Pepe, hemos visto desde el 2007 cambios importantes dentro de Putin, desde el 2020, perdón, desde el año 2000. Cuando llega la presidencia, el entonces secretario de la OTAN confesó que Putin quería entrar a la OTAN o que de alguna manera podría haber ese escenario de que entrara la OTAN. 2007 va a dar un discurso a Alemania sobre temas de seguridad y ahí suelta la amenaza. Esto no huele bien, Occidente nos abandonó, nos está maltratando y voy a dar un giro. 2014 toma Crimea, 2022 ocurre lo que ya sabemos en Ucrania y quién sabe qué va a pasar dentro de un año o seis meses. Por eso te digo que lo que no es predecible, no es pronosticable en un personaje como Putin, es peligroso y sobre todo cuando menciona la palabra nuclear. Claro, por supuesto, hoy lo destacaba el propio secretario general de la Organización de Estados de las Naciones Unidas. Oscar, tú tienes ese dato de lo que dijo el secretario general Guterres. Y lo hizo jugando un poco con las palabras en relación con la película de Oppenheimer. Dice Antonio Guterres, la humanidad no puede sobrevivir a una secuela de Oppenheimer. Volvió a alertar sobre una guerra nuclear y sus riesgos usando precisamente como referencia esta película que dio vida a la cruda realidad del apocalipsis nuclear. Esto ocurrió en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación nuclear organizada por Japón. Dice Antonio Guterres, nos encontramos en un momento en que las tensiones y la desconfianza han elevado el riesgo de una guerra nuclear a su nivel más alto en varias décadas. Estamos, Fausto Pretelina, al borde de una guerra nuclear. Estamos más cerca que antes. Hay un reloj que le llaman el reloj de la medianoche. El reloj del fin del mundo, ¿no? Exactamente, del fin del mundo y son pocos segundos ya para llegar a esa... Explícanos ese reloj. A ver, es un reloj basado en observadores de la ciencia. Sí, observadores de la ciencia que analizan... Los riesgos del fin del mundo. Del fin del mundo y particularmente del uso de las armas nucleares. Es decir, hay geopolítica del fondo analizan precisamente estos personajes. Cuando se... Bueno, la película de Oppenheimer seguramente la pudiste ver. Sí, la han pasado en varias partes. Aparece el famoso reloj del fin del mundo y también apareció cuando los temas de la guerra fría. Sí. Es verdad, entre Rusia y Estados Unidos, entre Occidente y Rusia. Y se ve cómo va avanzando y se adelanta casi para llegar a las 12 y luego se retrasa cuando hay una solución pequeña y luego vuelve a avanzar. ¿En qué estamos ahorita en el reloj del fin del mundo? Estamos tristemente... Es una metáfora, claro. Sí, es una metáfora, pero en realidad con base a datos. Yo creo que la información, lo que hemos escuchado en las últimas semanas es preocupante. Hablar del presidente ruso de arma nuclear cuando el presidente Macron, ¿te acuerdas? Que dijo hace un par de semanas posiblemente podríamos llevar inclusive a unas tropas a Ucrania, ¿no? Tropas de la OTAN o tropas de nuestros países. Ahí todos los europeos dijeron, a ver, cuidadito, ¿qué es lo que quiso decir el presidente Macron? Pero ya se sabe que la OTAN, al menos algunos de los soldados de la OTAN, están en Ucrania adiestrando, enseñando cómo utilizar los misiles que les han dado de Estados Unidos, de Reino Unido. El propio Schultz, el canciller alemán, ya mencionó que miembros de Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos, están en Ucrania adiestrando a los soldados ucranianos. Nos estamos acercando porque ya de alguna forma el presidente ruso ve que se queda solo sin Occidente, pero al mismo tiempo Pepe, hay que decirlo, está sorteando las sanciones y esa es una parte importante. Hay la parte euroasiática, la que le está comprando el petróleo, China e India particularmente, Turquía también. Es decir, económicamente está creciendo a un ritmo prácticamente igual que Alemania. Cuando se le impuso las sanciones hace dos años aproximadamente, cuando todos pensábamos que iba a sufrir Rusia, particularmente Putin, pero ya se está sacudiendo esas sanciones, está sorteándolas y va adelante con su economía, está creciendo obviamente el sector militar en Rusia. ¿Putin está más fuerte que nunca? No sé si nunca, pero sí está más fuerte que hace dos años, está más fuerte que hace cinco años. Sus amenazas, cuando habla de las armas nucleares, sí nos pone tensos, o sea, debería poner tensos a todo el mundo y está aprovechando, yo insisto, la enorme debilidad de Estados Unidos con el presidente Biden, con el expresidente Trump. Trump es un elemento para Putin importante, porque sin ser presidente está calmando el ánimo del Capitolio o prácticamente diciéndole a los republicanos que no les entreguen los 60 mil millones de dólares y ya los tiene congelados. Entonces, entonces... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx de Radioformula.mx de Radioformula.mx de Radioformula.mx